Reunir a gente talentosa, a gente que marcó la vida de tantos seres humanos en Costa Rica, de verdad que es ese privilegio especial. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. No jodas, tengo que bailar. Menea su cuerpecito, ¿cómo va? Menealo, 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 menealo.